¿Qué tal un cordial saludo? La reapertura de las iglesias ya es casi una realidad. Según la resolución 1120 expedida por el Ministerio de Salud, estos templos volverán a funcionar bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Mediante la solicitud de alcaldes y plan piloto de dos fases, se busca regresar a los municipios sin casos de COVID-19 las actividades litúrgicas bajo las medidas de la toma de temperatura al ingresar a las celebraciones y se ubicarán las sillas en forma de zig-zag. Se haría una prueba piloto de 15 días ingresando 50 personas. Una vez pasados los 15 días, se podría dar paso a una segunda fase de ocupación del 35%. Misericordia. Asimismo, el protocolo recomienda que las personas que deseen asistir a las congregaciones deberán inscribirse previamente a través de un correo electrónico o vía telefónica para evitar aglomeraciones. Así como algunas disposiciones generales sobre la asepsia misma de los lugares, el aseo general, la desinfección de todos los elementos que se utilizan. Sin embargo, costumbres tradicionales como dar la paz estarán prohibidas para mantener el distanciamiento social obligatorio de dos metros. Asimismo, es indispensable el uso del tapabocas y no llevar objetos como velas que puedan generar la transmisión del virus. Informo para ustedes, Sebastián Villamil, desde Bogotá, Noticias RPTV. Repete B.